Monterrey, N. El este jueves se reportó el derrumbe en construcción de una plaza comercial en la colonia Espacio Cumbres del Sol, Monterrey, el cual dejó como saldo al menos siete muertos, y más personas se encuentran atrapadas debajo de los escombros. Miguel Perales, subdirector operativo de Protección Civil del Estado, informó que se han rescatado 14 trabajadores, quienes fueron trasladados a hospitales. Decenas de elementos de distintos cuerpos de rescate continúan con la búsqueda de más personas, pues al momento del desblome de la construcción habría hasta 26 trabajadores. La Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, informó que personal de la cuatro región militar aplique el plan IIG en búsqueda y rescate de personas desaparecidas en el derrumbe. El colapso de la obra se registró en la colonia Espacio Cumbres, sector Colins, en las calles de prolongación Ruiz Cortines, entre la avenida Cumbres del Sol, y Castellana al poniente de Monterrey en los límites con el municipio de García. Se informó que familiares identificaron a algunos de los trabajadores como Pedro Escalona Pérez, de 50 años, Francisco Javier Escalona Pérez, de 48, Francisco Javier Escalona Rodríguez, de 25, Arturo David Solís Reina, de 26, Jesús Cotero Jiménez, de 24, y Luis, de 24. Gracias por ver el video.